Argos Os presento a Argos. Y sí, es un galgo. Como veis, es un perro feliz y sonriente. Os tengo que contar esto antes de que se les ocurra adelantarse y contar mentiras sobre lo que acaba de suceder hoy por la noche en San Juan de Espíritas. Pretende que volvamos al perro a una persona que no se ha ocupado de él. Sois unos delincuentes. Unos delincuentes de mierda. Eso es lo que sois. Unos delincuentes. Una familia de delincuentes. De falsificadores. La única razón por la que yo me fui a vivir sola es porque él no quería ver al perro, no quería tenerlo en casa. Si voy a mi perro va a pensar que le he abandonado. Y no quiero que piense eso. Yo no me puedo permitir darle a Argos a alguien que sé que no lo va a cuidar bien. O no tan bien como puedo cuidarle yo. ¿Cómo que no es mi perro? ¿Tú estás viendo estas putas fotos? ¿Estás viendo claramente que es el mismo perro? ¡No veas a la puta cárcel! ¡No veas a la puta cárcel!